... Solucil, tu socio tecnológico. El 8 de abril se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano... ...que se conmemora en recuerdo del primer Congreso Mundial... ...Romaní-Gitano celebrado en Londres el 8 de abril de 1971... ...en el que se instuyó la bandera y el himno gitano. Una efeméride que este lunes se ha recordado y conmemorado en León... ...por motivos de agenda y para no coincidir con la celebración de la Semana Santa... ...han retrasado esta celebración que debe estar presente todos los días del año. El acto ha tenido lugar en el Paseo del Bernesga... ...donde a modo de homenaje hay pintados ilustres personajes... ...representativos de la cultura calé. Junto a representantes del Pueblo Gitano de León... ...han estado presentes numerosos representantes políticos... ...entre los que estaba el alcalde de León, José Antonio Díez... ...y ha felicitado al Pueblo Gitano animando a seguir trabajando juntos... ...para un León, mucho mejor. El objetivo principal de este día es dar a conocer la cultura, la historia... ...y las reivindicaciones del Pueblo Gitano... ...y promover su inclusión en la sociedad. El tío Jesús Hernández y María Hernández han leído un manifiesto... ...en el que han puesto en valor la celebración y reivindicación de su presencia en España. Un acto que ha culminado con el himno del Pueblo Gitano llamado Gelén-Gelén... ...escrito en lengua romana. Una oportunidad para reconocer la diversidad cultural y la contribución del pueblo... ...que continúa esta tarde a las seis de la tarde en un acto en el Centro Cívico del Cruceo. La primera constancia del Pueblo Gitano en León... ...aparece en el cuarto libro del Padre Martín del Río... ...llamado Disquisiciones acerca de la magia... ...y la dimensión... ...y de Youtube squats en un acto en el Frith выше...